Hola muy buenas bandy, bienvenidos con un nuevo video, en esta ocasión vamos a empezar una nueva serie, la serie se llama Lego Ninja Go Shadow of Aronim Y bueno banda, este juego varios de ustedes me lo estuvieron pidiendo en el canal, la neta no le entiendo nada Este juego también lo tengo en el Play 4 porque hubo un tiempo en que lo dieron gratis mas nunca lo jugué Así que vamos a probarlo en Android y vamos a ver de que se trata, le voy a tocar donde dice tocar en empezar Ya lo estuve probando, se ve bastante bien, los controles son buenos y esas cositas Algo que siempre me ha gustado a mi de los juegos es jugarlo así como con joystick y botones, casi no estoy muy fan de los toques en pantalla Pero sin más que decir vamos a darle en nueva partida, aquí le vamos a poner que si Y vamos a ver de que se trata la historia, recuerden que aquí siempre nos aparece como una historia super resumida y en menos calidad del video Pero vamos a callarnos y vamos a ver de que se trata Banda, a lo mejor estoy hablando un poquito Porque a lo mejor como tiene una canción no puede que nos las quiten y se quede sin sonido Ustedes no se preocupen, vamos a ver si si o si no nos los quitan, vale Por problemas de copyright, así que aquí está el inicio Aquí vemos unos ojitos Y otra vez la presentación Vamos a callarnos tantito y vamos a ver de que va la historia Ok, no sabemos mucho solo que llegamos a un lugar Y aquí están, recuerden que en cada nivel tenemos que completar como 5 mini desafíos A ver vamos a callarnos, todavía continúa la historia ¿Estás seguro de que la espalda de magia está todo el camino aquí? Sí, Chen mantiene en su templo, junto con un montón de tráficos mortos ¡Muy bien! Aparte de los tráficos mortos, son malos ¿Qué tal de los tráficos? Oh, son bien Jai, Cole, deberíamos estar en nuestra guardia Como el templo, toda la jungle está probablemente booby-trapped Hey, soy un ninja, voy a viajar en las sombras I walk unknown amongst my enemigos I command the very lightning Creo que puedo caer a la caja ¿Vale? Y creo que yo pensé que iba a la caja ¿Vale? 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 No, no te preocupes, te voy a llevar Try to land on your head Ok, bandita, entonces estamos como en un lugar buscando algo Y ya, ya se va a venir el gameplay La neta está bastante bien Dice, mantén el dedo sobre el retrato del personaje Para abrir la rueda de personajes y cambiar a cualquiera de tu grupo Miren, aquí tenemos a 3, tenemos a Cole, a Kai y tenemos a Sane Vamos a escoger a Sane de Titanio porque se me hace que es el más chingón Y dice, sin prisa chicos, no es como si tuviéramos que detener a un tipo malvado y muy poderoso el día de hoy Ah, tenemos que detener a ese vato Como ya saben, bandita, en todos los juegos de Lego Mucho también va de destruir todo, todo lo que se pueda destruir Así que de romper todo lo que se pueda destruir Para ganar moneditas Y como les digo, bandita, en el nivel vamos a tener 5 mini desafíos Lo cual es completar el primer nivel Juntar 27 mil piezas Encontrar dos objetos coleccionables Sobrevive la sección de perseguir Y atrapa 4 enemigos en tu tornado al mismo tiempo Ok, bandita Son mini desafíos Recuerden que cuando toque aquí como esta campanita Es como tutorial, miren Y dice que presiona dos veces para hacer un salto doble Una, dos Ok, bandita No los voy a estar tocando porque son como movimientos simples Bueno, a lo mejor y si Porque, a ver, espérense Vamos a ver si esta avienta algo Oh, si banda Avienta como cosas de nieve Vamos a agarrar todas estas cositas Vamos a agarrar el dinerito Porque aparte el dinerito nos sirve para comprar nuevos personajes Y dice presiona para realizar un combo cuerpo a cuerpo Y presiona para realizar un ataque a distancia Kai, Jai y Sai Pueden disparar proyectiles elementales Y si cole puede crear terremotos Perfecto Entonces este vato lanza cositas Y hay uno que crea como unos terremotitos Vamos a ver cual es Ahorita lo probamos Este esta chido porque es un ninja así como Con su traje bien perron Los demás también estan bien Pero este como que me gusto un poquito mas Vamos a destruir todo esto Y como ya se lo saben bandita En estos juegos es de destruir y construir Aquí estamos haciendo como un saltito o algo así Ahorita me subo Pérenme Dejen destruyo a la naturaleza Y vamos a agarrar todas estas cositas A lo mejor es un poquito tardado el gameplay Por hacer estas cositas Pero me gustaría tratar de sacar Lo mas que se pueda El 100% de este juego Recuerden que ya he subido El Lego Jurassic Park Y el Lego Marvel Y el Lego Marvel si lo complete Al 100% de los niveles No pude desbloquear todos los personajes Porque tambien era jugar y jugar Y jugar Pero lo que es el modo historia Si lo complete al 100% Nos venimos de este lado Echale Brinca Eso perfecto Brinca de este lado Vamos a cambiar de personaje A Cole Dicen que con este puedo hacer como Como terremotos No a ver que hago aqui Ah no tengo personaje todavia Se dieron cuenta como son los mini terremotos Toco Y dan como unos apecitos Y todos los enemigos u objetos Se truenan Este personaje esta chido tambien Vamos a romper esto Mocos Oh miren Perfecto Es como parte de De un entrenamiento Vamos a agarrar las moneditas Obvio Nada mas que hay que tener cuidadito Hay que tener cuidadito De no perder muchos corazoncitos Porque tambien cuando uno pierde Digamos una vida Puede continuar el nivel Pero este Pierdes unas Unas moneditas Si no me gustaria Vamos a ver que dice Ahora que Jay esta libre Puedes tocar Ah ya puedo Ya puedo elegir a Jay Oh si cierto Pero ahorita lo elijo banda Porque No esperense Era lo que no queria que pasara Y paso Pero bueno Nos venimos por aqui Agarramos la ultima gemita Y fuga Aqui vamos a echarnos un brinco Y quiero pensar Que si yo salto de este lado Otro personaje va a saltar alla No No A ver Orale papi Yo salto aqui Y tu saltas alla Listo Se abrio la compuerta Aqui necesitabamos al Jay Para que nos alivianara Esta bastante chido bandita Que desde un inicio Podamos obtener Tres O no mas bien Cuatro personajes jugables Vamos a callarnos Ah diablos Miren bandita Esto me recuerda mucho A Crash A esos nivelitos de Crash Vamos a seguir avanzando Esto esta super chido No lo habia visto En ningun lego Correle Correle Agachate Perfecto Se agacha solita bandita Y no tuve que hacer nada Agarramos las monedas Y echate un brinco Mocos Ese fue un ejercito mas duro Que el que O no se Si deberiamos pedirle al Senju Que consiga una de esas cosas Ya se vinieron los malandros Y dice Ok Mantien pulsado Para tu tornado A ver Oh esta suave bandita Oh esta perron Hey esperense Esperense Miren Hey esperense Uno de los desafios Es aventar estos vatos En el En el tornado Entonces hay que esperar A que se junte Esperense Que no tengo vida Mocos Ahi esta Ya me dieron un corazoncito Otro corazoncito Persiganme Todavia me faltan A 8 Pero ahi esta Listo Mocos Ya llevo 12 Que se dejen caer Otros 4 Ahi viene 1 Ahi viene 1 Ahi viene 2 Ahi vamonos A este corazoncito Mi rey Y Mocos 16 Otro desafio Completado Según Tengo entendido Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Le ponemos El menú Y si bandita Ya tenemos este Y tambien tenemos El de sobrevive Me falta Encontrar dos objetos Coleccionables No pude Porque ven que hay una zona Que no puede acceder Y a lo mejor si puedo Hacer todavía el de Encontrar las 27 piezas Este me late Porque tiene como una guadaña Y siento que hace bastante daño Desde lejos No se Es mi impresion Y si se dan cuenta Todos traen su cubrebocas Por esto de la pandemia Tambien afecta a los videojuegos Asi que Vamos a agarrar todo esto Mocos Hey Esperate Pero agarra el dinero Papacito No nada mas No nada mas lo veas por ahi Y no pude acceder a esa zona Vamos a destruir la naturaleza Agarramos este dinerito Agarramos las moneditas Rompemos La palmerita El volcancito Dinero 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 Rompemos esto Agarramos Aquí Hey No 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 Quería avanzar Pero bueno Vamos a callarnos Pucha Les pensé Que todavía podía agarrar Las moneditas Que estaban del otro lado No verdad No Este vato ya se vino Se dejó caer en corto De este lado Pero bueno No pasa nada A lo mejor Todavía Tenemos Estamos a 5000 moneditas De poder completar También ese desafío Vamos a agarrar Todas estas cositas Y ya también Bandita Me gustaría que ustedes Aquí abajo en la zona De los comentarios Me pusieran Que personajes Son los que hay que comprar O que cosas Se pueden comprar En este juego Porque según tengo entendido Aquí Aparte de personajes Hay varias cositas Que se pueden comprar ¿Esto qué es? ¿Por qué dice Carisma y ninja verdadero? ¿A poco ya saqué? Ah sí Las 27 mil piezas Pero carisma ¿Por qué? ¿Por qué está una X ahí? Pero bueno Vamos a ver ¿Qué? Ah ¿Qué pasa? ¿Y si le doy un pisotón? Ah no No puedo Ocupo otro personaje Pónganme también Abajo en la zona En los comentarios ¿Qué tipo de personajes Ocupo para cada zona? ¿Vale bandita? Porque se me va a ir pasando O voy a estar gastando dinero En comprar en personajes Que no me sirvan para nada O que sean de la misma categoría De los que ya tengo Pero bueno ¡Vámonos! Si se fijan bien también bandita Aquí cuando uno le pone Menú O le pone pause Nos aparecen todas las estadísticas Que se llaman La isla de Chen Tenemos 3 de 5 Aquí no hay ningún diamantito rojo Las monedas que tenemos Vamos abajo Como unas moneditas especiales Uno de 3 No sé qué significa Hay un 0.9% Pero vamos a darle en continuar Vamos a seguir agarrando Las moneditas Y vamos a destruir esto ¡Mocos! Listo Hay que agarrar el dinerito Obviamente Ya completamos el del dinerito Hace bastantito tiempo Vamos a armar estas cosas Y dice que aquí ocupemos Al de fuego Perfecto Lo ocupamos Y hay que mover la palanca Hacia abajito Perfecto Ahora me palpita ¡Ey no! No, espérense, espérense Aquí como está el jale Aquí el jale está en especial Miren Ok Y de ahí tocamos No, 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 no A ver Va de nuevo Dice que haga Hacia acá abajo Y de ahí que toque Esta cabecita No, espérense, espérense A ver, a ver No entiendo Dice Mantén el dedo sobre Para rebotar en una pared Ok Ok Pero aquí ocupa hacer Como un cambio de personaje Bandita A ver No Espérenme, espérenme No estoy agarrando bien la onda O si selecciono el personaje O si lo toco No A ver Voy A tocar hacia abajo Ahí está Voy a tocar aquí Listo Sí Tenía que tocar hacia abajo Y sin soltar el botón Tenía que tocar la carita Para cambiar este personaje Ah, miren Aquí necesitamos Ahora sí que suba nuestro compa Para que nos aliviane En este En este jale Pero espérenme Mientras voy a romper las monedas Y esa Rompe Y esto que es una escalerita Oh yeah Así es una escalerita Miren Y aquí va a subir nuestro amigo Así está chido Porque él es de Él es de fuego Y yo soy como de hielo ¿Verdad bandita? Vamos a agarrar estas cositas Y Vámonos Ah, le di Ah, no Yo soy de rayo Yo soy de rayo Sí es cierto ¿Se dieron cuenta que le di un toque? Ok Perfecto Vámonos Y ya completamos el nivel bandita Me faltó el de conseguir las dos piezas Mínimo obtuve cuatro Lo cual fue bastante Bastante bien para hacer el primer nivel Vamos a darle en continuar Y vamos a aventarnos otro nivelito Se llama el calabozo de Chen Y ahorita vemos Cuáles son los requisitos Que tengo Para obtener los desafíos Pero antes Vamos a callarnos Y vamos a escuchar Un poquito la historia Ok bandita Pero antes quiero ver los multidesafíos Descompeta el nivel Junta 16 mil Encuentra los objetos Sobrevive a la trampa del techo punzante Y destruye cinco torres de ballestas Vamos a ver que tal nos va Lo primero que tenemos que hacer Es destruir todas estas cositas Jame 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 Vamos a romper estas cositas Y aquí obviamente banda Lo que vamos a pasar Van a ser niveles completos Es decir Digamos Estoy iniciando este nivel Si o si lo tengo que completar Ay canijo Kai, Sai Kai, Yai y Sai Tienen la habilidad De concentrar sus poderes elementales En un rayo devastador Mantén el personal click Mientras usas Una de sus ninjas Para lanzar el rayo A ver Ah Está suave Miren bandita Está suave Es como cuando jugábamos En Marvel Con unos que disparaban flechas No sé si se acuerdan Bandita ¿Y le puedo dar a la víbora? No A la víbora no La víbora es inmune A ver desde aquí No No se le puede dar a la víborita Hay que tener cuidado Eso Y echamos un brinco Ahora que dice aquí Ey No tengo el personaje Vale Perfecto Ya Ah No Espérate Espérate No Espérate Espérate No te pongas Híjoles Este vato se puso No 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 Yo me quiero regresar Ah Disculpe Bandita Disculpe Bandita A ver Vamos a darle Eso Listo Ah Estas son de las de ballestas Perfecto No puedo romper esta puerta Así que vamos a hacer Por la pared Se dieron cuenta Que también ahí había serpientes Pude haber valido queso Échate un brinco No 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 Vámonos Fuga 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 Ahí está Listo Haz algo Y hacia atrás Listo Ay Casi un sandwich De ninja Lo bueno Que ya tuvimos También otro desafío Y Mocos Pero todavía Continúa el nivel No se precipiten Que se nos dejen venir Yo aquí me los receto A ver Déjense venir Papacitos Dale Dale Espérate Espérate Ahora vamos a cambiar De personaje Por el que se aviente El remolino Por este Ahora si mi rey Ya te cargó La tostada Vamos Todos tienen Una habilidad especial A ver Vamos a checar Este El del traje Bueno A ver si tiene Una habilidad especial Ahorita que se dejen Venir los otros Ahí está Ah si miren Pero cada uno Cada uno Es de un rayo Diferente Y está suave No A ver Que hace esto Oh Ahí me iban a dar Una pista Espérame Dejen primero Destruido el huesito Ey banda Ahorita 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 Veo que rollo Agarramos Esto miren Allá arriba Hay cositas A ver si puedo acceder A ellas A ver Que hago La pongo aquí No No Que hago A ver Vamos a ver Que dice Presiona click Para usar los objetos De la palanca Y luego Ah ok 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 A ver mi objetito Lo agarro Y lo pongo aquí Según yo Y después Muevo la palanquita Ah tengo que hacer círculos Está super chido El jueguito Banda eh Ahora rompo Mocos Y vamos a ver Que armamos Con unos huesitos Una escalerita De huesitos Que hermoso Súbete mi rey Y a un personaje Que casi no hemos ocupado Es el de trueno Verdad Este El de trueno Vamos a ocuparlo Un poquito Y vamos a ver Que tal Este también Tiene su remolino Está chido Que tengan su remolino Cada uno Aunque estuviera Padre también Que hubiese sido Una Ay espérate Que hubiese sido Ey No mejor ahorita Vengo Que hubiese sido Una habilidad Diferente Ey No manches Ay Espérense 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 Nada más vengo Por otro corazoncito Y yo me voy a regresar No piensen que no Yo necesito ver Que es Ey Raza Tengo un corazoncito Espérenme Dale 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 Listo Ahí está Híjoles A ver si no pierdo De bandita Ahí está Agarro esto Y Brinco Listo Vamos a ver Que hay por aquí Nada Ah no Aquí había Ninja verdadero Que encontré aquí Ah Encontré una pieza Súper grande Pero también encontré Como otra cosita Se dieron cuenta Está súper chido Mejor aquí No me voy de este lado Porque voy a perder Me subo por aquí Miren su cabecita Se dan cuenta Que está hasta arriba Que bonito detalle Espérense Yo siempre he dicho Que los juegos de Lego En Android La neta Son una maravilla Ah miren Vamos a tener que caminar Aquí por la pared Aguante No Pérense Pérense No moví el joystick Ahora si banda Fuga 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 Y valió cheto A ver Vamos a echarle Vamos a echarle Con calmita Con calmita Y se cayó mi compa Se dieron cuenta Como lo Ey Papacito No 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 Y ahora que hago banda Me voy a tener que regresar Verdad Porque este vato Reapareció De este lado A ver A ver A ver Hasta que no estorbe Me voy a venir por aquí Miren Ya se regresó A ver Y si cambio ese personaje Ahí está Miren Ah que buen truco Y ya me pego a la pared Y ya pasé el nivel Vamos a romper esto Este vato también avienta cosas Oh Aquí hay muchas Muchas trampas Está Está bastante Padre el juego La neta si me está gustando Listo Uno más Nada más Ay congelé a mi compa Miren Ya Ya te descongelo Pobrecito Tenía frío Vamos a ver que pasa aquí Simplemente corre Hacia la barra de equilibrio Con el joystick Para balancearte sobre ella A ver Y mocos Un Un guamazo Te tumba Eh banda Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ese estuvo a punto De valer queso Ey perse Y lo congelé Si dieron cuenta Bandita Que lo congelé Ey perate Perate No te estoy aventando cosas Listo Tengo otro desafío Y vamos a ver Que construimos con esto No dice que no Que aquí ocupo Otro personaje Pero no se cual es Vamos a romper El barrilito Y Aquí dice que ocupo Ah Como se llama este Ah Yai Vamos a decirle mejor Su elemento No El del trueno Vengase mi rey Que vas a hacer Que vas a hacer Ah Miren a puro Yabazo Este compa es mecánico Dale 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 Si Oh Si lo pudo Si lo pudo componer A puro fregadaso Como deben de ser las cosas Aquí para que me dice Si ya he hecho esto Corro no Ah No Me trepo Tipo Spiderman Es un juego Que esta super chido Bandita Tiene como que Un montón de De cositas que hacer Esta super chido Hora de seguir Con el Spinjutsu Ok Vamos a ver que dice Esta es una plataforma Spinjutsu Salta encima Y mantén presionado Para usar Spinjutsu Y activarla Luego presiona Izquierda y derecha Para controlarla Ok Pero antes Quiero Agarrar estas moneditas Y este corazoncito Dice que salte aquí ¿Verdad? Y que de ahí No Espérate Que salte aquí Y que de ahí Apriete esto Y ahora ¿Qué hago? Ah Ah Ya Ya agarré Dirán Ya estoy agarrando La onda Y de este modo Voy a poder brincar Al segundo piso Les digo Banda Que tiene Unas Unas movimientos Unas cositas Super padres Super chidas Nos venimos por aquí Y ya llegó Mi compa A ver Rey Tú 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 Brincas del otro lado Échale Puerta Abierta Vamos a ver Que encontramos De aquí Ojalá y también Nos persigan Otra cosita Porque eso Está chida Esa temática Y No Creo Ah Vamos a callarnos Vamos a callarnos Es un bastón Como poderoso ¿No? ¿No? The staff Got it Ah What has two eyes And is really scary Uh Evil spirits I don't think that has to be eyes No Eyes Let's go I'm up for Zane's plan We're trapped It's a dead end Don't say the D word Jay Behind you Uh My pants Jajajaja 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 Jajaja 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 Nivel completado bandita Entonces lo que vivimos fue como el prórrogo Solo fue como el inicio de la historia Que estaban contando Vamos a darle en continuar y nos vamos a entrar Otro nivelito banda, no importa que el gameplay dure un poquito más De media hora Disculpen Oh, no fair, where's Lloyd? Why doesn't he have to practice? Uh, you know I, okay? Oh, right, sorry Lloyd has left us for a time When he is truly needed, he will return Until then, you will have to trade even harder Yeah, right Yeah, I was safe Oh, yeah Like I was excited? Woohoo Will we be training against each other, Sensei? No, you will not, Titanium Ninja You will be training against me The Brown Ninja Or more specifically My brand new class of adult students Pretty good, huh? And they're really quick learners It's almost like they were already trained in martial arts Dareth These are the students you told me about Yeah Why? Destroy the Ninjas Oh, Diablos Oh, Diablos Esto está un poquito extraño No le estoy entendiendo a la neta muy bien Oh, qué perrón Banda Ya tiene sus capuchas de ninjotas A ver, vamos a darle a los rucos Espérate Vamos a hacer el remolino de fuego Mocos Que se destruya todo Vamos a ver qué pasa Estos ninjas son como malos, ¿no, Bandita? Cámara ¿Se quieren dejar venir? Déjense venir Ahí les va el fuego Hasta la vista, baby Perfecto Vamos a agarrar todo el dinerito que podamos Corazoncitos Dineritos Espérate, espérate, compadre I am so sorry about that I had no idea there were bad guys Hey, at least Sensei Wu knows we haven't got rusty now Hmm He keeps doing that It seems unlikely that this was a random occurrence I suspect that something is afoot Is it my foot? Yeah, I think he means we need to be on our guard, Zane Oh? From who? Why, from me, of course! Who's that then? Alright Let's get this show on the road Oh, sorry I didn't, um Híjoles, entonces Ese es el enemigo a vencer Y casi se nos quería torcer a nuestro Sensei Y ahora Ah, miren, tengo que brincar por aquí Espérense Por 11 Ah, se me olvidaba que tenía el doble salto Vamos a cambiar por el azulito Sí Ya, ya, ya Todos estos vatos ya están Ya tienen así sus capuchas bien perronas, eh Nos venimos por aquí ¿Qué dice? Presiona click Ok Vale, perfecto Ah Ok Esto está suave, banda No lo dejen escapar Lo estamos persiguiendo Corre, corre Corre, mi rey Corre No Cuidado Cuidado, 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 cuidado Ey, espérate No, no, no estén echando Ey Ahora hay que tener cuidado Yo pensaba que iban a caer en diferentes lugares No, bandita Pero caen en el mismo Entonces Está difícil Pero a la vez fácil Échate un brinco Tuve que haber brincado Pensé que brincaba automáticamente como hace rato Vamos a destruir al león Y no puedo A ver, vamos a ver qué hago de este lado Ah, ¿cómo que no puedo? Pues no puedo hacer prácticamente nada Hay muchos personajes que no sé para qué sirven A ver, vamos a entrar a la tienda de menú Y vamos a ir a la tiendita Vamos a ver qué personajes puedo comprar Por el momento No puedo comprar a ninguno Miren Se dan cuenta Están bloqueados todos Ah, miren Aquí tengo uno Este 20 mil baros Y este No, tenía otro aquí El cartero por 50 mil baros Ustedes díganme Si alguno de estos me ayuda en algo O simplemente Esos personajes no están muy chidos Según yo Por el nombre No están muy perrones Pero No hay que decir nada Ahorita hablo contigo mamacita Espérame A ver, ¿qué quieres? ¿Unos apes? No Bueno Vamos a destruir el arbolito Vamos a agarrar el dinerito Y aquí no puedo hacer nada con esto No Otro personaje se ocupa Perfecto Vámonos Fuga Corre Le voy a jugar con estos dos personajitos El del trono y el del fuego Ese es como el enemigo a vencer ¿Verdad bandita? Cuidado Eh, eh Banda Banda, 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 banda El puente, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente Listo Ahora Y Rompió a nuestro leoncito A ver Vamos a ver que podemos construir Pero Ay, 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 ay Ya me están dando de zapa Espérense Déjenme Les echo el impactrueno Como el Pikachu No, pero a tu compadre No A estos A los malos Ahí está Vamos a darle a este vato Mocos La aplicó la quebradora, eh Vamos a agarrar aquí este dinerito Y estos cinco pesos que se me habían olvidado Y aquí, ¿qué hago? Vamos a cambiar de personaje Y vamos a ver que hace este Este vato sí es bien poderoso Dale No, ¿verdad? Así no era el movimiento A ver, ¿qué hago? Lo agarro No, a ver, vamos a ver que dice Este objeto parece estar rajado Un objeto pesado debería atravesarlo ¿Cuál le puede levantar y arrojar objetos pesados? Ah, es Lo tomo Y desde aquí lo arrojo Así No Hay que arrojarlo Espérate, espérate, compadre Lo tomo Y con el mismo botón lo arrojo, ¿no? No, bandita No, no, no O sea, no hay ningún otro botón Ah, que la goma Espérate Esto, esto, aquí a lo mejor hay un pequeño bug A ver, lo agarro Para empezar lo agarro Y después lo arrojo No Así no es Lo agarro A ver, quítate mi rey Lo agarro Y no lo puedo aventar, bandita No lo puedo aventar Ah, que la goma va de nuevo Este objeto Ok, y arrojar objetos pesados con Dice que es con el mismo Pero no los arroja, bandita O sea Con este solo lo toma Y no lo arroja Miren Ah, sí Ah, tenía que seleccionar Hacia dónde Eduardo Parece que no lees las instrucciones A ver, vamos a subirnos Córrele, mi rey Córrele Este vato entonces está bien fuerzudo Atrápalo Uy, se nos fugó el compadre Y ahorita aquí van a llegar sus subordinados ¿Verdad? Pero no se preocupen Ahorita me los receto Miren, por aquí está el camino Pero quiero destruir la casa de la pobre señora Que de por sí ya debe estar bien espantadota Pero me importa un comino Rompe la estatua Agarra el dinerito ¿Y qué hago con esto? A ver A ver, ¿qué puedo construir con esto? No, papi, construyelo Hey, es como un No, 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 no Pero todavía no quiero saltar, bendita Porque aquí a mi izquierda Vi como un camino secundario No sé si es para encontrar alguna cosita O es este Solo son monedas Miren, aquí es un camino secundario Nos venimos por aquí Y no, nada más era una monedita Aquí era donde el vato destruyó lo que era la cabecita Y destruyó al león, ¿se acuerdan? Entonces ese vato agarró este camino En lo que yo estuve dándole y dándole Ey Espérame Déjame brincar a mí Ah, que la goma Listo, ya estoy aquí Vamos a tocar Cuando estés sobre un ladrillo para trepar Estírate hacia el próximo Ok Perfecto Tengo que escalar Ahí está el vato Ahí está el vato, eh, miren Y nos va a aventar otra bombita Pero no pensabas que yo también las puedo esquivar, eh, rey Ah, no, las voy a estar aventando No, no las estés aventando, rey, eh Súbete Súbete Bandita Es un juego mil por mil recomendado Me está encantando de diez Yo, eh, como ustedes saben Soy súper súper fan de Marvel Y también de los dinosaurios Pero la neta este juego Se está quedando como el mejor juego de Lego Que hasta el momento yo he jugado Todavía me quedan los de Harry Potter Me quedan los de Star Wars Y los de Batman Pero es un buen juego Y no puedo hacer nada Ni con su golpecita puedo hacer nada Mientras vamos a destruir la naturaleza Eso Nos venimos por aquí Órale papi Sube los escalones Y ahora Ah Córrele, 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 córrele No empieces otra vez a lanzar tus bombitas ¿Qué va a pasar? Es como una aeronave Ah, un cohete No importa, no importa Vámonos Ya te agarré Ah, que la goma Ese vato si tiene puro armamento perrón, eh No me digan Vamos a construir algo Pero no se preocupen Ahorita lo voy a alcanzar Ustedes No se espanten Todavía faltan más cositas Aquí no sé A ver, vamos a leer las instrucciones Mantén presionado Hacia arriba Mientras usas el Spinjutsu Para preparar el resorte Y luego suéltalo Ok No entiendo muy bien A ver Ahí está Tengo que subir arriba, ¿no? Ok Hacia abajo Oh, es como un Blade Blade Y suéltalo Ey Bueno Estuvo súper chido Estuvo súper chido El Spinjutsu Como dicen A ver, va de nuevo Hacia abajo Y suéltalo Y suéltalo Aunque se hubiese visto mejor de fuego ¿Verdad, bandita? Pero bueno Para la siguiente que toque brincar Me lo aventaré con el de fuego Quérense Vamos a cambiar por el de Vamos a cambiar por el de Este A ver, mi rey Vamos a hacer la dupla nosotros Contra estos vatos Ey, miren Aquí tenemos que estar todos Pero aquí nos falta el elemento Ese El elemento como tierra ¿Verdad, bandita? Pero bueno Mientras voy a empezar a destruir Todas estas cositas Pensaba que aquí se nos iban a dejar Como venir los enemigos, ¿eh? Pero ¡Ay! ¿Cuánto pierdo? Ah, no, no perdí O sí perdí este dinero Ya no sé Pero La neta no debe haber ¿Otra vez? Sí, sí pierdo mil baros, ¿eh? Hay que tener cuidado Cuando estemos en las esquinas Porque pensaba Que Este Me lo iban a perdonar Pero en el pastel ¿Qué dice aquí? Presiona click Para combinar los poderes De los cuatro ninjas E invocar al tornado De la creación ¿Este vato dónde va? Ahí va Ah, miren Todos vamos a hacer remolinos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Sí, sí Ya sé que se mueve Pero ¿qué hago? Un super imán Véngase para acá Papacito Necesitamos hablar con usted Eso Hasta el guard Hasta el guard Se fue Miren Ya vamos a saber Quién es No ¿Qué hago con esto? ¡Suscríbete al canal! ¡El abuelo! ¿Qué les quitó banda? ¿Como que sus poderes? ¿Cómo se escapó de Samukai? ¿Samukai? ¿Sabes, Samukai? El maldito, cuatro armados, parece que ha pasado un poco de comida, ¿verdad? ¿Qué te pasa con tu cara, Zane? ¡Eres un robot! ¿Estoy un robot? ¿Cómo es mi voz así? Esto es malo ¿Y esto no es el monasterio? ¿Dónde estamos? Sensei, ¿qué pasa? ¡Samukai desapareció hace años! Híjole, yo pensaba que les habían quitado los elementos, pero no, les quitaron la memoria, un tantito peor ¿Cuántos logré? A ver este cuál era Esquiva los cohetes artificiales, no estaba complicado Este encuentra tres objetos coleccionables Y dice que con este ya tenemos un nuevo personaje Vamos a ver cuál es el nuevo personaje que tenemos Desafío Dojo, repetir Y no, no tenemos nada más Así que bandita, vamos a despedir aquí el video Muchas gracias por ver este video No olvides suscribirte, comentar, compartir y decirme si te está gustando este gameplay Como a mí, sin más que decir, me despido Bye